Ante la gran demanda de servicios de la población ante el Departamento de Estado de Puerto Rico, esa agencia comenzará a partir de la próxima semana a ofrecer desde el oeste todas las licencias y permisologías que tanto ciudadanos como empresarios tramitan solo desde San Juan. En el Mayagüez Mall se encuentra la primera oficina regional que servirá como plan piloto para otras tres que están en planes en otras áreas de la isla. La primera oficina de servicios regionales se abre en Mayagüez, eso es correcto. ¿Cuántos empleados va a estar teniendo la oficina? Vamos a tener de cuatro a seis empleados y vamos a estar mirando en la medida en que aumente la demanda pues aumentaremos entonces la plantilla. En una visita hoy a las nuevas instalaciones abiertas desde el pasado 14 de mayo, el secretario del Departamento de Estado aseguró todo estaba listo para la apertura oficial la próxima semana que será junto al gobernador Alejandro García Padilla. Hemos convertido esto en un espacio más amplio, en una oficina que tiene todos los servicios que ofrece el Departamento de Estado en San Juan, ahora lo vamos a tener en Mayagüez, para tramitar los asuntos corporativos, para tramitar los asuntos que tienen que ver con el registro de marcas, para los nuevos programas de las organizaciones no gubernamentales que el Departamento de Estado está ofreciendo, para los residentes extranjeros en Puerto Rico, discúlpame, que tenemos una alta población de hermanos dominicanos aquí en Mayagüez, y otro tipo de servicio que la ciudadanía necesite, este espacio va a estar disponible. La oficina de Mayagüez estuvo cerrada porque no se contaba con una certificación federal que debía emitir el Departamento de Estado en los Estados Unidos. El Departamento de Estado solo cuenta con oficinas que ofrecen el servicio para obtener el pasaporte alrededor de toda la isla, cuyo trámite tarda unas cuatro a seis semanas. Les informaron Luis Ortiz y Joan Mari Feliciano.